Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros El vídeo de hoy va a ser para informaros de que de nuevo va a estar la promoción de Amazon Coins Muchos me lo habéis preguntado, ya por fin me lo han confirmado, ya me han pasado el enlace y todo Así es que al igual que con la expansión anterior, esta vez vais a tener también una nueva oferta En esta ocasión la oferta va a ser todo por vía de Amazon Coins Solo disponible en Europa, lo siento, no sé cómo va exactamente todo eso, por qué solo funciona en Europa Pero bueno, yo os paso lo que a mí por suerte me consiguen dar Sé que a vosotros os viene muy bien, indirectamente también me apoya a mí un poquito Y básicamente es para que os podáis pillar vía Amazon Coins la precompra por 41€ Os vais a ahorrar 9€ que no está nada mal Así es que 70 sobres por esos 41€ no está mal Si os pensáis comprar la precompra o lo teníais ahí un poco que sí, sí, tal Os lleváis 9€ de descuento Y básicamente para hacerlo, en la descripción del vídeo os voy a dejar la guía ya Que es la misma guía que la última vez, los que lo hayáis hecho ya alguna vez Exactamente lo mismo, solo que el enlace que tenéis que pulsar para la promoción es esta Para una misma cuenta podéis hacerlo con la misma cuenta de Amazon Coins Lo digo porque a lo mejor alguna persona quiere comprar dos veces la oferta para hacerlo primero con su cuenta Y luego con la cuenta de otra persona, con la cuenta de otra persona de Hearthstone y con la suya propia Me han dicho que sí, que puedes hacerlo con varias, puedes comprarlo varias veces en la promo esta Son para las 5.000 primeras personas, ¿vale? La otra vez se gastó Así es que, bueno, no lo sé si esta vez se va a gastar Imagino que sí, es decir, muchísimos queríais ya hacer la precompra Pues si os lleváis esos 9€ de descuento, bienvenidos son, ¿no? Así es que, nada más Lo dicho, en la descripción del vídeo tenéis el enlace Insisto, son los disponibles para Europa No sé exactamente por qué, me jode bastante Pero bueno, demasiado, ¿no? Nadie más ofrece descuentos así porque sí, gratis No sé ni por qué Amazon lo consigue, que le salga rentable, sinceramente Pero bueno, mientras que nosotros nos beneficiemos Ya vosotros os vaya bien y os podéis beneficiar Perfecto Así es que, nada más, chavales Eso es todo Tanto si os hacéis la precompra como si no Muchísima suerte con los sobres que habráis Y nos vemos pronto, gente Hasta otra